Que quede en el mensaje Mi esperanza está en Jesús Es en su justicia Mi virtud Mi esperanza está en Jesús En su justicia mi virtud Su sangre me compró salud Confío en su nombre Por él es mi luz Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré La sombra no podrá ocultar La gracia de su dulce paz Venga tormenta o tempestad Cristo es la base de mi paz Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré Su sangre es mi salvación Su sangre es mi salvación Su pacto es mi protección Venga un diluvio de aflicción Cristo es mi paz en tentación Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré En el seguro estaré En el seguro estaré Son de trompeta anunciará Que Cristo un día volverá Aleluya En su justicia el me hallará Ante su trompeta anunciará Ante su trompeta cantando Ante su trompeta En el seguro estaré En el seguro estaré Lo invito a que lo canten conmigo Cristo es la roca De mi fe En el seguro Estaré En el seguro Estaré De la gloria a Dios Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Vamos a Juan 14 Versículo 1 Hablaremos hoy Bajo la dirección Siempre del Espíritu Santo Y un corazón En paz La clave para tu fe Corazón en paz Juan 14 Verso 1 No se turbe Vuestro Corazón Creéis en Dios Creéis también en mí Y yo sé que esas Palabras son de Jesús Pero yo me atrevo A hacer una extrapolación Y yo ponerle a nombre Mío Porque yo le he probado A ustedes Que ustedes pueden confiar En lo que yo les predico Y yo vengo a decirle hoy No se turbe vuestro corazón Crean en Dios Pero crean también en mí Por lo que le estoy predicando Ustedes son gente sabia Ustedes han hecho Una investigación exacta Y se han dado cuenta Que solamente Le predico la palabra de vida La palabra de fe Jesús nos añade En el verso 27 Del mismo capítulo Nos añade La paz Mi paz os dejo Mi paz os doy Por alguna razón Jesús sabía Que experimentar paz Es más importante Que el dinero Es más importante Que ninguna otra cosa Y es una riqueza Que él nos dejó Mi paz os dejó Él se fue Pero nos dejó la paz Yo no la doy Como el mundo la da El mundo la da Con diferentes cosas Pero él la da diferente Otra vez No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Jesús sabía Que como humanos Por nuestra humana debilidad Por las circunstancias Por los problemas Por todas las mentiras Que se han fabricado Por todos los sistemas Que se han levantado ¿Quién nos ha turbado? ¿Quién nos ha turbado? Yo levanto mis Dos manos No levanto mis pies Para no caerme No podemos ser fantasiosos De que no hemos sido afectados Y no importa la fe que tengamos Pero Hay una cosa La fe en Dios Mis queridísimos Nunca dejé de enseñarle fe En ese año y pico Cuando les hablaba Aleluya Dios nos habla esta noche Se acuerdan Era Y cuando les hacía Este culto dominical Desde mi casa Y me acuerdo que Teníamos la casa Llena Como no podían salir Se quedaban A veces había 15 personas Y siempre había Un caldero Sea de arroz con pollo O sea de pasta O lo que fuera Gloria a Dios El arroz con pollo Siempre lo hacía yo Para que quedara bien Por cierto Aleluya El Salmo 112 Versos 6 al 7 Nos habla del justo ¿Cuántos aquí son justos? Vengan Recíbalo Usted no tiene que llamarse Elías Para ser justo Ni Job Se puede llamar Rolando O María O Rosita Pero por la sangre De Cristo Usted es justo Dice el Salmo 112 Versos 6 Por lo cual No resbalará Jamás En memoria eterna Será El justo No tendrá Temor De malas noticias ¿Por qué? Su corazón Está firme Confiado Y no va Quiero que le demos Un aplauso A la persona Que me hizo El sonido Hoy Gloria a Dios Y como decía Amor y Cerulo Que está en el cielo Él decía No me toquen Ese botón Una mañana Del 2020 Oí la voz de Dios Y me dijo Casi audiblemente No se turben Vuestros corazones Ni tengan miedo Estamos hablando Cuando estábamos En el grueso De De la La pandemia Si tu corazón Se turba Me dijo el Señor El miedo Neutralizará Tu fe Por eso Satanás Quiere turbarnos Esto Lo añadí ayer Cuando nos encontramos En los lugares Más altos De nuestra vida espiritual No te sorprendas De los ataques Del maligno Para robarte Tu fe Y tu confianza En Dios No podemos negar La existencia Del diablo No podemos negar Su Su operación Hay predicadores De fe Que Dicen que el diablo No tiene dientes Y yo digo Wow Si no tiene dientes Está haciendo un buen trabajo Mordiendo a la gente Con enfermedad Con pecado Con cuantas cosas hay Yo nunca he dicho eso Yo nunca he dicho Que no tiene dientes Eso yo he dicho Que mayor Se que esté en nosotros Es muy diferente Pero no podemos Ignorarle Él anda como León rugiente Así que muchas veces Especialmente Cuando nos encontramos En los lugares Más altos Es cuando vienen Los ataques Del maligno Para robarnos La fe Y la confianza En Dios Hay una cosa Que yo he aprendido Y si le puede servir A alguien Se lo regalo El pensamiento No tiene que Pagarme nada Lo primero Que tratará Satanás Es tratar De dañar Tu corazón Especialmente Si nos traicionan Especialmente Si nos tratan mal Y él tratará De hacerte Cuestionar a Dios Que cuestiones a Dios ¿Por qué a mí? Y lo próximo Es quitarte La paz Para anular Tu fe ¿Se dan cuenta Por qué yo canto Tanto de la sangre Y canto tanto Y hablo tanto De Jesús sentado A la dieta del Padre ¿Se dan cuenta Por qué hablo tanto Del Espíritu Santo? Porque esas son Las ayudas Que necesitamos Para que tengamos La paz Y no perdamos Nuestra fe Siete puntos El primero Entendamos Que este mundo Está bajo El poder Del maligno Eso hay que Entenderlo Hay que decirlo No lo podemos Ignorar Hay un positivismo Que somos Que somos de Dios Eso es importante Que usted Lo tenga En su corazón Pero hay entonces Otra verdad Primera Juan 5 19 Pero el mundo Entero Está bajo El maligno Con todo Respecto El mundo Entero Está bajo Nuestra institución Están bajo El maligno Nuestro sistema Empresarial Está bajo El maligno Hay hasta Un sistema Religioso Que está Bajo El maligno Porque no Tiene los frutos Del Espíritu Con todo Respeto Nuestra cultura Está bajo El maligno Esta nueva Moralidad Está bajo El maligno No me diga Usted Que este asunto De que Sus hijos Se confundan Si son hombres O son mujeres Porque ahora Hay que hacer Un género Neutro ¿Cuál es el plan Del enemigo? Terminar La población Básicamente Con todas Estas cosas Ese mundo Estaba El maligno Aprenda de mí Un poco No hay que ser Insultivo Con nadie Ni ser grosero Pero si Seamos Inteligentes Y seamos Éticos Y seamos Hermosos Trayendo La verdad Pero nunca Ocultando La verdad Porque conoceréis La verdad Y la verdad Os hará que Libres El mundo entero Está bajo El poder Del maligno Por lo tanto Querido amigo Y hermano El maligno Vendrá contra ti Especialmente Porque somos Hijos de Dios Sin reparos Porque tú Representas A Dios Eso es todo Yo era tan sencillo Y tan crédulo Cuando era un jovencito Y yo creía Si yo me Dedico al Señor Y si yo vivo Una vida santa Y pura Y No soy adultero No soy ladrón No soy grosero Todo el mundo Me va a amar Demasiado Todo el mundo Me va a aplaudir Y después Cuando entré Al ministerio Entré Con la mejor Intención De predicar Un evangelio Sano De yo nunca Enseñorearme De las ovejas De nunca hacerlas A ellas Mis objetos De financiamiento Ni nada de eso Y Estaba totalmente Equivocado Hice enemigos Y hasta el día De hoy me duran ¿Por qué? Porque Satanás Vendrá contra ti Sin reparo Porque tú Representas a Dios Y mientras tú Más te pareces A Dios Más el diablo Te va A perseguir Tienes otra opción Pues entonces No va a parecerme Pero es que tú No quieres parecerte Al diablo E irte con él Al infierno ¿Se listo? Este enemigo De Dios Siempre vendrá A tres cosas Tres cosas Tres cosas Una pregunta Creemos las palabras De Jesús Creemos cuando Jesús Nos enseña Lea los evangelios Mateo Marcos Lucas Juan Jesús nunca Dijo una mentira Y en Juan 10.10 Él nos dice Hablando de Satanás Y El epiteto Que usa Es el ladrón Dice Él no viene Sino para tres cosas Para robar Para hurtar Para matar Y para destruir Ese es Su trabajo Hurtarte la salud Hurtarte la dignidad Robarte Tu Respeto propio Y viene para matar Puede matar físicamente Puede tratar de matar Tu Tu reputación Y viene para destruirte No No podemos Obviar eso Esa es la obra De Satanás Pero Jesús dijo Pero no se concentren Tanto en Satanás Porque yo he venido Cuanto dan Gloria a Dios Que él ha venido Aleluya Él ha venido Para que tengan vida No una religión Ni católica Ni evangélica Yo soy evangélico Yo he venido Para que tengan vida Gracias Jesús Que tú has venido Para que yo tenga ¿Qué? Vida Vida Solamente vida No En abundancia Enfermo No tienes vida En abundancia Pobre No tienes vida En abundancia Gloria a Dios Siendo manipulado Por todas las cosas Que te están Obligando a hacer No tienes vida En abundancia Me decía ayer Saqué a comer A la doctora Y estaba Allí en el amador Y La muchacha Que nos sirvió Nos decía Nos decía Que pena me da Desde que tengo Esta cosa No le puedo enseñar A nadie Mi sonrisa Especialmente Cuando le estoy Sirviendo Y dice ¿Y para qué Me voy a pintar Los labios Si me tengo Que cubrir El pueblo Está despertando Y claro Siguen usando Los protocolos Por razón De De la oposición Y De que te van A quitar El trabajo Y eso Toda esa manipulación Entiende Pero hay un pueblo Que está despertando Y usted está despertando Nos trataron De hurtar Nuestros derechos humanos Nos robaron Nuestros derechos humanos Nuestros derechos Constitucionales El derecho A la expresión El derecho A A la reunión Entiende Señores Te dijeron Que te tenías Que Enterrar Encerrar O enterrar Catorce días Simplemente Porque Hubo un Algo que le llaman Sintomático Y ya Eso yo le he dicho Antes Si no hay síntomas No hay enfermedad Díganme No tengan miedo Díganme Te hurtaron Vienen a matar Vienen a destruir La iglesia de Jesús Las familias Señor Ayer Se le dio Cristiana sepultura A uno de nuestros hijos En la iglesia Maranata De Cabecera Arraiján Un mes Con la inyección Y al mes Cuatro hijos Una esposa Muy Una familia Muy bonita Le dio Un patatuco Y lo llevan Al hospital Muere Unas 35 años Allá recibió Cristiana sepultura En Chepo Y oramos Por esa familia Ahora Señor Oramos Que tú bendigas Y que tú le suplas Cuatro hijos Padre Que tiene esta muchacha Que sostener Oh Caraba Yo pido Señor Por gracia En nombre de Jesús Y esto que estoy diciendo Se puede repetir Por todo el mundo Por todo el mundo Tenemos aquí Uno de mis pastores En Venezuela Que después Por ese mismo culto Le voy a permitir Que nos diga algo De lo que está pasando allá Pero aquí estamos Y que estamos en fe Tenemos paz ¿Sabes por qué? Porque estamos en pacto Con Dios Ahora Número dos Esta lucha cósmica Es por lo que somos Una lucha cósmica No es una lucha Contra nadie Nosotros no estamos luchando Ni contra presidentes Ni contra Fiscales Ni contra Aún ni contra nada de eso Es una lucha De que el mundo Está bajo el maligno Nosotros estamos yendo A la raíz Principados y potestades Ahí es que yo estoy Orando por juicio Dice Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo Yo no sé si tú sientes La ternura de Dios Este no es Jesús Este es el Padre hablando ¿Alguien cree que el Padre Es menos tierno que Jesús? No temas No tengas miedo Yo estoy contigo No desmayes No te caigas Porque yo soy tu Dios Y yo te esfuerzo Yo te fortalezco Y nos da una seguridad Siempre te voy a ayudar Siempre se sustentaré Con mi derecho Con la dieta de justicia Que por cierto es Jesús Que está en la dieta del Padre Esta lucha cósmica Es por lo que somos Que es lo que somos Hijos de Dios A los De los cuales son Que son de un reino eterno Nosotros tenemos eternidad Dentro de nosotros Nosotros no tenemos Simplemente una filosofía Religiosa O una moral cristiana Tenemos una esperanza De la salvación Del cielo De la eternidad Por eso esta lucha Por lo que somos Pero nuestro Dios Ha prometido Nunca abandonarnos Él conmigo Él conmigo está Me da valor De decirse que yo estaré Si no estás Señor junto a mí Pero Él está junto a mí Él ha prometido Nunca abandonarnos Veamos la promesa Veamos la promesa Más grande De la Biblia Me atrevo a decir Que es tu mejor seguro De vida Hebreos 13 5 Al 6 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contento con lo que tenéis Ahora Porque Él dijo Dijo Dios No te desampararé No te dejaré De manera que nosotros Podemos confesar Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre La promesa Más grande De la Biblia es No temas Yo estoy contigo No sé si estoy Es lo correcto Pero creo Puedo equivocarme Que aparece Una para cada día 365 veces No temas En alguna forma En alguna forma Nos dice que no temamos Y lo primero que hacía Un ángel Cuando se le aparece A alguien No temas Lo primero que le dijo El ángel a María Fue no temas Aleluya Porque yo estoy contigo Levante la mano Y diga Padre Diga Padre Gracias Saco el temor Saco el miedo Porque tú Estás conmigo ¿Quieren saber Lo humano que yo soy? ¿Me permiten ser humano Por cinco minutos? ¿Me lo permiten? ¿No me van a bajar De esa plataforma Que ustedes me tienen? No estoy en ninguna No estoy en ninguna Plataforma Estoy escondido en Jesús Me puse a leer un libro Un libro De muy buena información Ayer El libro habla de De la llamada Contaminación En el aire Y todas esas cosas Ahí Muy interesante El libro Y Tiene un sinnúmero De información Pero Como decía En Puerto Rico Bestial Brutal Y sabe que Esas cosas Si tú no lo lees Con sabiduría Te cargan Interesante Cuando Íbamos Hacia el lugar Para almorzar Ayer Y Y Y regresamos Yo nunca La había notado Pero la doctora Y la compañera Me dijo Mira Mira Las antenas 5G Y es cierto Están puestas En todo el corredor Sur Encima de la De la propaganda Son las antenas Y claro Había oído Mucho acerca De esas antenas Que Supuestamente Son Y que Para darle Mejor Servicio Telefónico Supuestamente Ese es el cuento Entiende Pero no Eso es parte Del asunto Pero es muy posible Todas son hechas En China Ok Todas son hechas En China Aún las que hay En Estados Unidos Es posiblemente Un buen Un buen Instrumento De De espionaje Y de Tomarnos Toda Toda la información A todos nosotros Entiende Pero además De eso Hay una Correlación Que hizo El 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 médico Y estoy Fueron dos médicos Los que escriben El libro Una correlación Que Cada vez Que se han Que se han Edificado Sea Torres De 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 Transmisión O El Wi-Fi O todo eso O cuando Empezó Aún La generación Eléctrica Por los cables Y todo Que siempre Ha habido Un tipo De pandemia Que ha venido Como consecuencia Es interesante Que En marzo Fue que empezaron Las Las antenas Esas En Guajún Y fue ahí Que empezó Supuestamente La pandemia Yo no estoy Yo estoy diciendo Lo que yo leí Entiende O sea Pero Mi intención No es darle La información Es decirle Como yo me sentí Yo dije No entonces Si eso va a afectar Mi salud Yo tengo 76 años Ya el día 5 Y yo Yo tengo que cuidarme Así que es mejor Que yo me vaya A la montaña Oración Donde no hay antenas Para yo poder Vivir los 120 años Porque si me quedo Aquí en Panamá No Yo quiero que ustedes Vean mi humanidad Bueno Todo eso Hasta que esta mañana Me empecé Empecé a orar Y oré Todas las oraciones Del Espíritu Santo Las conversaciones Se me fue ese demonio ¿Cuál es el balance? Yo tengo que leerlo Yo tengo que informarme Pero La consecuencia es que La información Te puede aturdir Y aunque sea Si sea verdad Tú tienes que tener Un balance Porque el mundo Va a ir de mal En peor En ese asunto Pero nosotros Tenemos que tener La fe de Dios Pero tampoco Podemos ser ¿Entiendes? En Puerto Rico Usamos una palabra Sananos O zánganos ¿Entiendes? Sea tontito Creo todo lo que me dice No, tampoco así O lo que leo No Tenemos que tener Inteligencia Tenemos que ser Un pueblo ¿Entiendes? El pueblo que conoce A su Dios Pero también El pueblo que conoce A su Atanas Y el pueblo que conoce Lo que está pasando Para que podamos prevalecer Porque vamos a prevalecer Vamos a prevalecer La iglesia de Jesús Va a prevalecer Nada ni nadie La podrá vencer Pero Él está conmigo Dios está conmigo Acordar del tema Un corazón en paz La clave para tu paz Número tres Debe haber una gran diferencia Entre los hijos de Dios Y los hijos de las tinieblas ¿Cuál es la diferencia? No enfrentemos el pánico Y el miedo Que entran la gente del mundo En Isaías 8 11 al 13 Porque Jehová Me dijo De esta manera Con manos fuertes Y me enseñó Que no caminase Por el camino De este pueblo Está hablando Del pueblo secular Del pueblo sin Dios Del pueblo religioso Que no conoce Que no conoce a Dios Isaías parece que estaba Turbado Pero Dios Le dijo Con manos fuertes Y me enseñó Y me enseñó Que no caminase Por el camino De este pueblo Diciendo 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 No llaméis Conpiración A todas las cosas Que este pueblo Llama Conpiración Ni temáis Lo que ellos temen Ni tenga miedo Como ellos Y que yo voy a hacer Yo vivo Con este pueblo Yo leo Los periódicos De este pueblo Yo leo El facebook De este pueblo Yo escucho Youtube O veo De este pueblo Y como yo voy a hacer Porque tampoco Me puedo meter En Volverme Un anacoreta Escondido No No Que voy a hacer A Jehová De los ejércitos A él santificado Y cuando venga El miedo De afuera Sea él Vuestro temor Y sea él Vuestro miedo Usted tiene que saber Que yo No soy un ignorante Predicando Yo predico Con sabiduría Y con certeza Wow Por lo tanto Yo vengo a decirle Lo que Jesús Le diría Si estuviera Detrás de este micrófono No permitamos Ser controlados Por los que Por lo que este mundo Secular y anti Dios Propaga Para establecer Su agenda satánica No Permitamos ser Controlados Respetemos Nuestras autoridades Oremos por ellos Tengamos un discurso Eh 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 Respetuoso Pero a la misma vez Establezcamos La verdad De Dios No permitamos Ser controlados Por lo que este mundo Secular y anti Dios Propaga Para establecer Una agenda satánica Recuerda Querido amigo Y hermano Niño Joven El miedo Es el alma Favorita Del enemigo Para mantener al mundo Bajo su control En ignorancia Que nos vendieron Por dos años Miedo Temor Miedo Miedo Padre santo Una vez oí a alguien Diciéndole a las parejas Que para tener su intimidad sexual Que cada uno usara una mascarilla Que locura Pero hay Hay gente Que como lo oye Y supuestamente Son los expertos Se llama Fauci O lo que sea Sería mejor Que se llamara Lucifer En vez de Fauci Y lo cree la gente Y caen en el miedo En el temor Padre santo Usted sabe la forma Que yo he tenido Que manejar este asunto De yo Porque es normal Que si Si hay Unos pelitos En el aire Uno destornude Pues no En este tiempo Especialmente con ustedes Yo tenía un cuidado Porque la gente Cree que eres un leproso ¿Entiende? Señor nos guarde Diga somos libres Somos libres Somos libres Como hijos de Dios Somos libres Como panameños Como venezolanos Como centroamericanos Soy libre como norteamericano Pero mas que todo Somos libres Porque la sangre Nos hizo libres El miedo Miedo Fuera Es el alma favorita Del enemigo Para mantener Al mundo Bajo su control En ignorancia El único temor Que debemos tener Es el temor A Dios El miedo A Dios Pero no es un miedo De derrota Es un miedo De reverencia Que tiemblo Tu presencia Sabiendo que Él es un padre bueno Sabiendo que Él me ama Sabiendo que Él no quiere Nada negativo Nada negativo Para mí Alguien dele Gloria Al padre De las luces Puede darle Un aplauso Si quiere Que nadie Te quite La paz Número 4 Que sucedió Con la fe Que Dios Nos dio ¿Qué sucedió Con la fe Que Dios Nos dio Primera Juan 5 4 Al 5 Porque Todo lo que Es nacido De Dios Vence al mundo ¿Cuántos aquí Son nacidos De Dios? El problema Es que hay gente Que son nacidos De una denominación O de una religión No Lo que es nacido De Dios El Espíritu Santo Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Diga Nuestra fe Wow Wow Siempre he dicho Que Puedo perder Un amigo Puedo perder El dinero Puedo perder Todo Pero hay una cosa Que no puedo perder Mi fe Si yo tengo mi fe Recupero nuevos amigos Si tengo mi fe Recupero mi dinero Si tengo mi fe Recupero todo Lo que el diablo Me ha querido quitar Pero si pierdo mi fe Me quedo Sin nada Por eso una vez En Argentina Hace años Cuando no Te quede nada Puedes usar La fe De Dios Cuando no Te quede Nada Puedes usar La fe De Dios Desesperación Y angustia Nunca es La solución Confía en su Palabra Y tendrás Liberación Porque para Aquel Que cree Todo es posible Con la fe De Dios Porque para Aquel Que cree Todo es posible Con la fe De Dios Hoy Hoy me pueden Hacer un 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 favor Los quiero Saludar a todos En la puerta No se vaya Nadie Ahora Porque todo Los que han nacido De Dios Vencen al mundo Esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Quien es el que Vence al mundo Esta listo El que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Así que se supone Que todo católico Crea eso Así que Venza al mundo Que todo pentecostal Que todo bautista Entiende Que todo luterano Ellos creen Que Jesús Es el Hijo de Dios Entonces Porque no están venciendo Porque no es una fe viva Es una fe Simplemente histórica Que sucedió Con la fe Que Dios nos dio Fe en la sangre De Jesús De lo cual Cantaron Hermosamente Los muchachos Fe en la sangre De Jesús Que nunca ha perdido Su valor Alcanza Al monte Más alto Y baja Al profundo Valle Oh la sangre De mi Jesús Fuerza Me da Nunca pierde Su Poder Fe en la sangre De Jesús La sangre Que te perdono La sangre Que te libertó La sangre Que te reconcilió La sangre Que te dio paz Con Dios La sangre Aleluya Que te da entrada Al cielo Cuando tú oras La sangre Que vence al diablo Que sucedió Con la fe De Dios Número dos Fe en el nombre De Jesús Que es el nombre Sobre todo Nombre Toda rodilla Se va a hincar A ese nombre Aleluya Bendito el nombre De Jesús Estaba oyendo El testimonio De un norteamericano Que hace más de 20 años Era un agnóstico Y se murió Y salió Del cuerpo Y se encontró Con Jesús Y Jesús Lo llevó Hacer una visita Al infierno Interesante Jesús Lo quería salvar Eso me indica Que alguien Estaba orando Por él Y cuando Cuando él se sentía Que Que Los 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 demonios Que han sido asignados Ya al infierno No Satanás Porque Satanás No está en el infierno Y Y Personas Malas De esta vida Le querían hacer mal Y ¿Sabe lo que Jesús Le dijo? Usa mi nombre Usa mi nombre Y aún no era salvo Usa mi nombre Que de nosotros Que somos salvos Somos salvos Ustedes son gente Que ama a Dios Usted está aquí Porque usted Tiene hambre Por Dios Usted está aquí Porque usted sabe Que hay que salvar Esta alma Y tiene fe En el nombre De Jesús ¿Qué sucedió Con lo que Con la fe Que Dios nos dio ¿Qué sucedió Con la fe Los pactos De un Dios eterno Dios es un Dios De pacto Que cumples tú Oh, santo Oh, Dios de pacto Confía en tus promesas Descansa en tus palabras Por tu gracia Estoy Aquí Sus pactos son eternos Él juró por el mismo Él juró por el mismo Él juró por su santidad Él juró por su existencia Dios no puede fallar ¿Qué sucedió Con la fe Que Dios nos dio Fe en las promesas De un Dios fiel Sus promesas Son en el sí Y en el amén Todo Aleluya Firme la promesa Del Señor Jesús Son apoyo Son apoyo Poderoso De mi fe Etcétera Hay que estar firme En sus promesas Porque son Sí Y son amén Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y algo más ¿Qué sucedió Con la fe Que Dios nos dio Fe en que Fe en el amor De Dios Él no se ha arrepentido De amarnos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Ingenito Para que todo aquel Que cree No se pierda Más tenga Vida eterna El amor de Dios El amor de mi Jesús Es puro Es firme Cristo me ama Diga Diga Cristo me ama Cristo me ama Jesús me ama El Padre me ama Con amor eterno No permitas Que te quiten Esas cinco realidades Fe en la sangre De Jesús Fe en el nombre Fe en los pactos Fe en las promesas Y fe en el amor De Dios Número cinco Múdate al lugar Más seguro Del universo De lo cual Hay un mensaje Que predique aquí Un miércoles En las últimas Dos semanas Múdate al lugar Más seguro Del universo El Salmo Sesenta y uno Verso Uno Al cuatro Oye oh Dios Mi clamor A mi oración Atiende Sesenta y uno Verso uno Desde el cabo De la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón Desmayare Llévame a la roca Que es más alta Que yo El corazón El corazón No puede desmayar Porque tú Has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante Del enemigo Yo habitaré En tu tabernáculo Para siempre Estaré seguro Bajo la cubierta De tus salas Hay una palabra Sela La palabra Sela Es un interludio Musical Para que El salmista Meditara En lo que Acababa De decir La nueva traducción Viviente Lo pone En esta forma Oh Dios Escucha mi clamor Oye mi oración Desde los extremos De la tierra Clamo a ti Por ayuda Cuando mi corazón Está abrumado Guíame A la imponente Roca de seguridad Porque tú eres Mi amparo seguro Una fortaleza Donde mis enemigos No pueden alcanzarme Permíteme Vivir Para siempre En tu santuario A salvo Bajo refugio De tus salas Interludio Interludio Porque interludio Pues estoy meditando En el Múdate al lugar La oración Es el terreno Donde tu fe Tu confianza En Dios germina Florece Y lleva fruto No hay otra La oración Es el terreno Donde tu fe Y tu confianza En Dios Germina Florece Y lleva fruto Si no oras Yo no puedo asegurarte Victoria Ni fe Tampoco Ni paz Para mi Es asunto De De sobrevivir La enfermedad Sobrevivir Todo lo que pueda venir La oración Es el lugar Más seguro Siempre He sido un hombre De oración Pero al final De 19 Porque Dios Sabía lo que venía Conocía mi corazón Fue que Dios Me reveló La importancia De la oración Matutina Habrá momentos Cuando nos sintamos En los lugares Extremos de la tierra Donde ni se percibe La realidad Y la presencia De Dios Ha estado alguien ahí Tu sabes De que estamos hablando Tenemos un ser querido Atacado por lo que sea Malas noticias No tenemos el dinero No tenemos la plata Cuantas cosas Hemos sido Yo tengo familia En Estados Unidos Tengo familia En Puerto Rico Tengo cuatro hijos 14 nietos Tengo que estar Orando por ellos Los tengo ustedes Yo los amo Ustedes Y no es un amor Para manipular Ni sus emociones Y menos su bolsillo Es un amor Porque es lo que Debe salir Del corazón De un hombre De Dios Pero nos hemos sentido En los lugares Extremos de la tierra Donde ni se percibe La realidad Y la presencia De Dios Ustedes saben El ataque Que tuve En mi propio púlpito Aquí ¿Ya? Pero Dios No me dejó Su paz No me dejó Todo el mundo Estaba preocupado Menos yo Gloria a Dios Y hasta Naysa Me envió De allá Entiende Alguien Para que me Enderezara La 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 espalda Y cuantas cosas Yo sabía Que no era Nada de eso Pero yo Permito que Hagan lo que Sean Para que Se sientan Bien Y agarrándome La espalda En casa El que El que Mandaron Hasta con Una cama De esa Para Para La espalda Y yo Riendome Que Yo sabía Que Que Los demonios No salen Con sobos Ayuda Entiende Por un momentito Pero Después Y al demonio Le gusta Que le pasen Aceite Entiendes Porque si El fluye Mejor Ay 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 Jebre Él sabe Él vivió El odisea Conmigo Entiende Y te acuerdas Jebre Cuando Tú también Dijiste Ay Papi Yo estoy Sin sabor Se me fue El sabor Tengo Y yo Usted Usted No tiene Nada Yo le dije Pero Se te fue El apetito No El apetito Entonces Si no se te fue El apetito Usted no tiene Nada Así que Mira Aleluya Gloria a Dios Pero Seamos reales Hay momentos Donde no se percibe La realidad Mire Yo he predicado Aquí un mensaje Donde yo no he percibido Ni la presencia Ni la realidad He predicado Por fe Yo quisiera Que hubiera un huequito Aquí para yo Esconderme O sea Que nadie le diga A usted Que ningún pastor Le diga Yo siempre estoy En la presencia Yo siempre Es mentira Es mentira Entiende Todos Tenemos nuestros momentos Pero Oh su Oh su fidelidad Oh su Fidelidad Cada Momento La veo En mi Nada me falta Diga Nada me falta Pues todo Todo Pues todo Probe Grande Señor Tu Fidelidad Pide que Dios Te eleve Al lugar Más alto Que tus enemigos No pueden Alcanzar Salmo 91 El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo Yo voy a esperanza Mi castillo Mío Mi Dios En quien Confiaré Múdate al lugar Más seguro Número 6 Cree En la realidad Del espíritu De vida En Cristo Jesús Romanos 8 2 Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha Librado De la ley Del pecado Y de la muerte La realidad De quien Vive en ti Debe determinar Tu paz Hermano Esto no es Doctrina Esto no es Fantasía Es realidad Espiritual Bíblica Pablo dijo El misterio Cristo en vosotros La esperanza De gloria El misterio Mayor es el que Está en vosotros Que el que Está en el mundo Aprende a confesar Aprende a Gritarse al diablo Primero Apréndetelo A gritártelo A ti mismo La realidad De quien vive En ti Debe determinar Tu paz Tu fe Tu confianza Y tu seguridad La ley Del pecado Y muerte Te ala Hacia abajo Hacia abajo El amedrentamiento El miedo La desesperación También te ala Hacia abajo Tu no puedes Darte el lujo De que De que De que Esa ley Del pecado Y la muerte Te jale Hacia abajo Claro que Satanás va a tratar No hay gente Que se enojan contigo Y tu estas tan tranquilo Y que tu quieres Que me ponga Yo que tu Si tu quieres Que te ayude Yo no puedo Estar como tu La gente Te quiere ver Deprimido Ay pero Que tu no tienes Sentimiento No yo tengo A Cristo No sentimiento Indica eso Que soy rudo No Soy muy amoroso La ley Del espíritu De resurrección Esa es la ley Mía Es más fuerte Diga Es más real Y es más fuerte Que el espíritu De muerte De Satanás Repito otra vez Romanos 8 2 Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Y estoy por terminar Para que tengas paz 7 Cree En la realidad Del ministerio De los ángeles A favor De los hijos De Dios Nunca he visto Un ángel Nunca he oído Un ángel Pero los he sentido Los he percibido Infinidad de personas Por 47 años Los han visto Acompañándome Mientras yo predico Yo nunca los he visto Ni los he sentido A veces los sí Los percibo Son reales Son reales A ti se te asignó Un ángel Desde que tú naciste El ángel De la guarda No es un cuento Es una realidad Lo que pasa Es que después Que después Que tú creciste Te alejaste de Dios Y el ángel Se separó Porque el ángel De Dios Acampa Arededor De los que le Temen Pero ese ángel Aún está asignado A ti Bien Salmo 34 4 al 8 Busqué a Jehová Y él me oyó Usted hace eso Cada día Usted no tiene que tener Mis dos o tres horas De oración o cuatro Que yo hago algunas veces No Usted puede orar Sus 15 minutos De acuerdo al tiempo Que usted tenga Pero no Tenga una cita Con Dios Diariamente Disciplínese Como usted se disciplina Para ir a cepillarse Los dientes Digo si es que Se los cepilla Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró Diga y me libró De todos mis temores Diga todos Todos Los que miraron A Dios Fueron que Alumbrados Sus rostros No fueran avergonzados Este pobre Este necesitado Clamó Y Jehová Le oyó Y lo libró De todas sus Angustias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no libró? Ahí está El agente Está en el verso 7 El ángel De Jehová Acampa alrededor De los que lo defienden Y los Y lo defiende Gustad Y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre La mujer Que confía en él Quiero decirte Querido No hay sustituto Para buscar a Dios En su presencia Desaparece el miedo Yo dije En su presencia Desaparece el miedo Que sucede Cuando lo buscas Serás alumbrado Con su revelación Que sucede Cuando lo buscas Te librarás De todas tus angustias Que sucederá Cuando lo buscas Te asignará Ángeles Espíritus Ministradores Que te van a proteger De todo mal A favor de los que somos Herederos de la salvación Un corazón Un corazón en paz La clave Para tu fe Ponte de pie Ahora por favor Gracias Padre Levantamos las manos Al cielo Y damos gracias Gracias por esta mañana Maravillosa mañana hermano Maravillosa mañana Hemos sentido La presencia De Dios Yo he tenido Una libertad Espantosa En esta mañana Para la difusión De la palabra Our Father Gracias Padre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también Así también En la tierra Y danos hoy El pan cotidiano Y perdónanos Nuestras deudas Como a otros Las perdonamos Y no nos metas En tentación En tentación Mas líbranos Del mar Porque tu Tu es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Amén Ahora oro por todos Los enfermos Que están en sus hogares O que están aquí Satanás te ordeno Que saques Tus garras asquerosas De cualquier cuerpo Que esté enfermo Con cualquier enfermedad Cualquier virus Cualquier situación Todo cáncer Se seque Aleluya Ojos Cegados Sean abiertos Oídos sordos Sean abiertos Problemas de corazón Sean resueltos Hígados Sean restaurados Aleluya Todo tipo de enfermedad Yo pido que la gloria De Dios Envío la palabra De sanidad Que todo enfermo Sea sanado Y sea liberado Por el poder de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Querido amigo Y hermano Que estás aquí Jehová Te bendiga Jehová Te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Tenga misericordia De ti Jehová Alza sobre ti Su rostro Y ponga En ti paz La saludación La saludación De Pablo O la despedida La gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean Con todos Vosotros Y oro Y oro al Señor Que la sangre De Cristo Me los cuide Que la fe Me los proteja Gloria a Dios Y que Si Cristo Viniera Usted pueda Recibirlo En las nubes Y estar listo Para darle la cara Y poder oír Las palabras Preciosas De los labios De Jesús Ven Buen Siervo Y fiel Gracias Que el que persevera Hasta el fin Será salvo En el nombre De Jesús Declaro Que ustedes son Instrumentos De cambio Para este país Y me van a ayudar A edificar Esta iglesia Y amar Este país Porque Mi Dios Es bueno Mi Dios Es bueno Mi Dios Es bueno Él Es bueno Para mí Mi Dios Es bueno Mi Dios Es bueno Mi Dios Es bueno Él Es bueno Para mí Bien Los veo El miércoles Los quiero ver Por acá Les amo Demasiado Y ahora Usted no tiene Que besarme Nada de eso Con que me dé La mano Y me diga Pastor gracias Por ayudar El miércoles El miércoles El miércoles Es bueno Gracias.